La Asamblea del Departamento del Cesar instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador Francisco Bayanguerita para dar trámite durante 12 días a ocho proyectos de ordenanza. Los proyectos que serán debatidos en esta son otorgar autorizaciones pretemporias al gobernador del Cesar para adicionar e incorporar recursos al presupuesto correspondiente a la vigencia 2019, así como autorizar al mandatario para celebrar contratos y convenios. Estudiarán el proyecto por medio del cual se modifica la estructura de la gobernación del Cesar y se reajusta el nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial por Secretaría de Desarrollo Rural y Económico. Otorgar facultades al gobernador para ejecutar actos administrativos derivados de la extinta lotería a la vigenata, así como adoptar la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres 2019-2029. Enajenar o ceder a acciones que el departamento posee sobre la Sociedad de Economía Mixta, CEN, Seguridad Vial del Cesar Saz, además de adicionar unos artículos y capítulos al título 2 del libro 1 del Estatuto Tributario del Departamento. Autorizar al gobernador suscribir contratos y convenios necesarios para la adopción y ejecución del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico. Autorizar al gobernador de Agua y Saneamiento Básico